Cevicangre, bolones, ceviche de concha, tapao, son cientos los platos y sabores que uno puede disfrutar en mis esmeraldas. Pocas provincias ofrecen una combinación tan deliciosa entre belleza natural, gastronomía y descanso. Un clima privilegiado, 25 grados centígrados de temperatura y un paisaje costero que poco tiene que envidiar a otras playas del mundo, hacen definitivamente de esmeraldas un destino que obliga a cualquier turista a tomarlo en cuenta a lo largo de la costa ecuatoriana. Por esta razón, la infraestructura turística que se ha levantado en la provincia verde ofrece al visitante todo un abanico de opciones, desde las más lujosas residencias hasta aquellas que ofrecen un contacto más cercano con la naturaleza. Pero esto no es todo. Otro de los ingredientes que hace Única Esmeraldas es su comida. Y es que aquí, lo que se pesca, se come. Estamos haciendo una actividad innovadora que se llama Pesque y Coma. ¡Vamos, vamos! Aquí están los peces. ¡Del mar a su mesa! Es una pesca que... una actividad donde usted come el pescado más fresco que pueda haber en el mundo. El pescado recién saltado del mar lo cocinamos. Ella tiene un zancocho para 20 personas ahí, en su mar. El chanchito le llamamos. Es pura carne. Solo tiene la columna vertebral y ahí es pura carne. La idea es para que la gente tenga otra perspectiva de la playa, no solamente de playa y sol, sino una actividad desestresante. Nos vamos a comer un pescado recién salido del mar. Esa es una idea innovadora. Donde tenemos un turismo vivencial, un turismo participativo, donde el turista hace el mismo esfuerzo que hace el pescador. Suda, pasa trabajo, así mismo el turista viene y convive con el pescador, hace el mismo esfuerzo que suda, se hace ampoga en las manos. A orillas del Pacífico, a estos manjares se los pesca, aliña, se los fríe y se sirve. Aquí se garantiza la frase, del mar a su mesa. Otro rincón gastronómico se esconde en el Cantón Río Verde. En la hermosa Vuelta Larga, usted no puede dejar de pedir el suculento cevicangre. Es purga y engorde de cangrejo azul, donde el cangrejo le tenemos en cautiverio ocho días, de allí está listo para preparar el cevicangre. Es un plato de aquí, del Cantón Río Verde, precisamente del recinto de Vuelta Larga, que consiste en un cangrejo de estos, que está en cautiverio, en cocau, arroz, patacones, una porción de ceviche camarón y un coco tierno. Todos esos componentes forman un solo nombre, que es el cevicangre. Muy rico, delicioso. Algo que no se come todos los días, entonces yo aconsejo que vengan y prueben el cevicangre. Si usted desea probar las típicas cocadas, pero además que sean de exportación, le recomendamos ir más al sur. Hasta el estuario de Muisne, donde William chila. En su juventud, Don William estaba de paso por la ciudad de Esmeraldas. Sus amigos, expertos en la elaboración de este dulce, decidieron transmitirle su conocimiento. Más tarde volvió a Muisne, y hoy es el único que provee en la isla este delicioso manjar, recibiendo incluso pedidos desde España e Italia. Me la voy a madrugar, agua que corriendo, llora el agua, llora el agua. Esto yo tengo, ya sé, es de mi mamá. Yo la aprendí a ella. Porque ella siempre dio el estudio con esto, entonces yo aprendí a ella a hacer estas cosas. A pesar de no ser un dulce típico de la provincia, en Esmeraldas los muchines tienen su propio y característico sabor. Aquí, el guineo maduro es el ingrediente principal. El ingrediente de los muchines de guineo maduro, pues le vas el guineo, majar el guineo, se le pone lo que es la harina, el aceite, ya ve el achote, todo se le va revolviendo, se le echa la mantequilla, para que quede así amarillo. Para dar por terminado este delicioso recorrido, y como plato principal, en la mesa esmeraldeña no pueden faltar las deliciosas conchas. Ya sean asadas o en ceviche, este molusco continúa siendo el manjar más apetecido por todos quienes visitan la provincia. Sin embargo, pocos sabemos sobre la dura tarea de buscarlas y recolectarlas. Las personas encargadas de buscar la concha se enfrentan en sus cansadas jornadas a los mosquitos, el lodo y el cansancio al momento de introducir infinidad de veces sus manos a través de los manglares para encontrar el preciado tesoro. Este trabajo hoy es cada vez más difícil. La tala del mangle está dejando poco a poco menos territorio a la enorme biodiversidad que habita en este ecosistema. El llamado a un turismo consciente nos lleva a considerar además del alimento servido y preparado en la mesa, la conservación de aquellos lugares en donde estos animales viven. Nos garantizará no solo el poder saborearlos, sino también el saber que su vida y reproducción están asegurados por muchos años más. Si nos preguntamos sobre el secreto que esconde la comida esmeraldeña, la respuesta es sencilla. El plátano verde y el coco, junto con la variedad de mariscos y peces que el Pacífico ofrece, son la mezcla perfecta para hacer de la cocina en esmeraldas una de las más deliciosas del mundo. Bajo un entorno mágico lleno de cautivantes de elementos naturales y culturales, en la costa norte del Ecuador hay un destino inigualable que te espera. Esmeraldas, sorprende tus sentidos. Entre nosotros mismos nos queremos, somos cariñosos. La gente, sobre todo aquí en nuestro cantón, es muy amable. El 80% vivimos de la pesca y del turismo. Nuestro viaje por Esmeraldas, la provincia de Paraíso, comienza por Atacames. Aquí, hermosas playas, sonrisas cálidas y momentos de diversión esperan su llegada. Los mejores platos típicos los encuentra aquí en el cantón Atacame. Todo el marisco es fresco. Concha, camarón, ostión, pescado, mixto. El ceviche ya está bien preparado y si desea puede servírselo nomás. Pruébelo, pruébelo y usted va a disfrutar del mejor ceviche aquí en el cantón Atacame. Sinónimo de mar, sol, brisa y arena. Paralisiaco lugar y destino obligado para quienes visitan la provincia de Esmeraldas. Llegar al hoy y al faro es llegar a un lugar de mezclas. Aquí, las risas se funden con el sonido de la naturaleza. En este canzón, la fe, las tradiciones y ancestrales bailes heredados de África se mueven al ritmo mágico de Papá Roncón. Yo soy uno de los gestores de la marimba aquí en la provincia. Aprendí de los callacos, los que ahora se denominan chachis. Llegar al hoy y al faro es dejarse llevar con una mezcla de colores y sabores únicos en todo Esmeraldas. Llegar al hoy y al faro es dejarse llevar con una mezcla de colores y sabores únicos en todo Esmeraldas. En las playas del Cantón Esmeraldas, todos pueden esbozar una sonrisa. Aquí, está localizada la primera playa del país para personas con discapacidad. Un escenario natural, bañado de ríos y de la alegría de sus habitantes. Por sobre todas las cosas, en Esmeraldas nunca faltará una sonrisa. Aunque esté llorando por dentro, yo canto, por fuera que me vean cantando. Un breve viaje en Cabarra nos lleva a Muisla, el Cantón Isla. Tenemos la reserva del estuario, o sea, de mangle, que inicia desde Muisne hasta Cogemíes. Aquí converge la tranquilidad de la vida en el manglar con hermosas playas y la adrenalina de los deportes extremos. La gente es muy, 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 muy alegre. Dinámica, muy tropicales, ya que gozamos de este clima tan único que hay acá en nuestro Esmeraldas. Entrar en la Concordia es entrar en un mundo de detalles. Aquí podemos adentrarnos en un mar de color verde y encontrar árboles que parecen elevarse hacia las nubes. Cruzar ríos escondidos de aguas puras y descubrir intrigantes formas de vida al abrigo de la selva tropical ecuatoriana. La Concordia es el primer paso a la aventura. Cuna del río Esmeraldas y puerta de entrada a la provincia, Quirindé es un lugar de gente cálida y emprendedor que invita a ser descubierto. Y si nos alejamos del ruido de la ciudad, descubriremos a la joya de Quirindé, la laguna de Kube, que provee de vida a uno de los ecosistemas más grandes de la provincia. Son 112.67 hectáreas. De la profundidad en parte hay 4 metros, hay 8, 25 hasta 45 metros. Un rincón para la meditación y reflexión en paz y unión con la naturaleza. Tenemos unas cascadas en medianía en la parte centro de Río Verde. Es una parte de montaña, diríamos nosotros. En Río Verde, un impresionante entorno natural de cascadas y ríos, se entreteje con la historia y el origen de nuestros pueblos. Es muy rico en gastronomía. Nosotros tenemos un marisco que sale del mar hacia la olla. Sazonada con los sabores del mar y la tierra, la gastronomía de Río Verde, como en toda Esmeraldas, es un verdadero placer. Esmeraldas comienza y termina en el paraíso. Al pie de la selva y bañada por profundas aguas azules, se encuentra San Lorenzo, tierra de ríos y ferrocarriles. Desde aquí, y tras un breve viaje en Canó, nos adentramos en un mundo de magia y aventura. En San Lorenzo, el impresionante entorno natural se vuelve uno con la historia. Fuentes, rieles y caminos nos muestran la lucha eterna del hombre y la implacable naturaleza. Naturaleza pura, culturas vivas, mar, ritmo, sabores y mucho más te esperan en una provincia que siempre tiene algo nuevo por descubrir y que seguro te cautivará. Esmeraldas, sorprende tus sentidos. Esmeraldas, sorprende tus sentidos. La aventura nos espera en Esmeraldas. A más de sus playas, la provincia verde ofrece una gama de posibilidades para conocer más recursos naturales. José Sánchez, presidente de la Junta Parroquia La Tola, nos dio la bienvenida. Y esto, por cierto, es muy importante porque va a permitir, primeramente, crear fuentes de trabajo en toda la zona. Y lo otro es de que, o sea, el turismo va a vivir un flujo de turismo importantísimo. Estamos aquí en los manglares más altos del mundo. Este es Mahagual, estamos en el centro de interpretación turístico. Entonces, eso es lo que quería manifestarles por lo pronto, compañeros periodistas. Darles una cordial bienvenida a ustedes y hacerles una invitación cordial a todos los habitantes de este país y a nivel internacional, por favor, que nos visiten. Se trata del cantón Eloy Alfaro, reconocido por sus reservas naturales y sus mangles. Ubicado a 15 minutos de la parroquia La Tola, al norte de Esmeraldas. Allí nos esperaba el centro interpretativo de Mahagual, que enseguida nos envolvió de magia y de un ambiente tan natural que no queríamos salir del entorno. Constituyen los manglares más altos del mundo, 63.8 metros de altura y un metro con 17 centímetros de diámetro, que nativan desde hace más de 300 años, el mangue negro y blanco. Es que es tan importante la conservación de las reservas, que son los mismos pobladores que sugieren se preserve su cuidado, todo por la vida. Bueno, nosotros, quienes vivimos aquí en la reserva, quienes vivimos al norte de la provincia de Esmeraldas y los ecuatorianos, pedimos que siempre estén al frente de las autoridades para que nos ayuden. ¿De qué forma? Porque esta ha sido una de las reservas que es incomparable. Todo es un complemento. La fauna y la flora viven entre sí, en un espacio de 200 hectáreas y es preciso continuar su cuidado. Alimentarse de aquellos alimentos que tienen estas hojas. Entonces, nosotros encontramos allí las especies que vienen a desobar a las raíces de aquellos árboles que ustedes observan allí en el estuario. Entonces, desobar es las especies que están ovadas. Ellas vienen a parir, vulgarmente se dice, en las raíces de los mangles. En el norte de Esmeraldas, vía Alatola, en Majahual, se encuentran ubicados los mangles más altos del mundo, que podrían ser convertidos en un centro turístico ecológico de gran importancia por la belleza de sus paisajes y las especies que habitan ahí. Más allá de ser un paraje de protección, constituyen pilar en el desarrollo del ambiente. El manglar purifica el agua porque se lo tiene como un riñón en las raíces. Eso hace que esta agua de buena calidad permite que se desarrolle una diversidad de especies. Las hojas que caen en el fango del manglar sirven de alimento para las especies que se producen dentro del mismo y es tal la importancia al constituirse en la mejor reserva alcológica para el medio ambiente. Los manglares de Esmeraldas han sido clasificados entre zonas por su importancia y sus características. En la zona 1 están los manglares más desarrollados de 20 a 30 metros. En la zona 2 están los de 4 a 5 metros, que están siendo atentadas por las camaroneras y que son de gran importancia por la producción de nutrientes. Allí se producen 15 a 20 toneladas de hoja rasca, que se convierten en carne de mariscos, lo que significaría la pérdida de alrededor de 80 quintales de mariscos. La tercera es un área de transición firme con espacios agrícolas, pinos, locales, donde se podrá desarrollar la producción de camaroneras. Fue cuestión de tomar un viaje de dos minutos para regresar a tierra y ahí nuestra fiesta comenzaba. La fiesta de Ecuador vive la vida. Con imágenes de Eri Mafla en Esmeraldas, Marilín Rodríguez, Prisma Informativo. El museo del Banco Central tiene aproximadamente aquí en Esmeraldas unos 20 años, pero hemos estado en diferentes locales, hasta ya adquirir un local propio, acondicionado justamente en calidad de museo y de centro cultural, que esto es a partir del año 2004. La cultura latolita aparece en el año 300 a.C., produciendo un cambio significativo en la forma de vida de las comodidades dispersas que adaptaban al entorno de lo que era la cultura. La cultura latolita es conocida por aquellos montículos de tierras de lomas artificiales llamados justamente latolita. Se encuentra ubicada en la parte norte de la provincia de Esmeraldas, en una isla llamada latolita, rodeada de dos ríos, el río Cayapas, el río Santiago, muy cerca de Tomaco, Colombia, y con salida al Océano Pacífico. La cultura latolita es una de las culturas más conocidas a nivel nacional e internacional, no solo por la metalurgia que ésta poseía en oro, en platino o en cobre, sino por la habilidad, destreza, ingenio y creatividad de elaborar cada una de las piezas arqueológicas que nosotros vamos a recorrer. En esta vitrina ustedes pueden observar trabajos como alcarrazas, trabajos como cuencos decorados y cuencos sencillos. Figuras antropomorfas también elaboraban la cultura latolita, expresando en esta forma cómo ellos vivían, cómo ellos se sentían, qué es lo que ellos demostraban en cada una de las actividades que realizaban. Vemos figuras femeninas, figuras femeninas, vemos aquí aparentemente una persona que está durmiendo, que se lo conoce como el descansador, y en la parte de atrás podemos observar dos figuras que representan el estado de gestación. El sistema de construcción de sus viviendas también era muy interesante dentro de la cultura latolita. Ellos vivían en una superficie de 54 hectáreas aproximadamente y dentro de ellas existían 40 montículos de tierras artificiales, de lomas artificiales llamados tolas, dispersas por toda la zona. Creaban montículos de tierra, acuñaban tierra, iban creando tolas con el objetivo de elevar esas lomas y poner sus viviendas en la parte alta. Creaban lomas de 2 metros y de 7 metros de altura. De 2 metros eran para las personas comunes que no tenían rango dentro de la cultura, mientras que las de 7 metros eran para las personas que generalmente tenían cierto poder, como los caciques, como los chamanes, como los guerreros, los comerciantes. Ellos eran los que vivían encima de los montículos de tierra más grandes, de 7 metros de altura. Lo hacían con dos objetivos. El uno es que, como vivían en una isla, estaban rodeados de ríos y esta, cada vez que habían los aguajes, provocaba que hubieran inundaciones. Era una forma de protegerse. Y otro de los objetivos que tenían en esta creación de las lomas era que, según sus creencias, querían estar siempre más cerca de los dioses. Mientras más arriba estaban, ellos tenían más contacto con los dioses, estaban más cerca. Y algo muy curioso de la época es que ellos trabajaban sus utensilios de cocina con ciertas decoraciones y colores, como este tipo de platos rayadores que tienen ciertos colores y formas también de pez. La actividad textil de la cultura latulita es muy particular, ya que ellos utilizaban mucho lo que eran las hiladeras y estos instrumentos para hilar. Dependiendo de lo que ellos iban a confeccionar, de lo que iban a elaborar, utilizaban estos instrumentos para hilar. Por medio de ellos pasaban algodón, dependiendo el tamaño, el grosor que necesitaban de hilo, iban utilizando estos instrumentos. Los hombres, su vestimenta estaba dada por taparrabos, mientras que las mujeres utilizaban faldones. Los colores eran dados por pintura vegetal. Y las figuras que podemos observar, las diferentes figuras que se representan en cada una de las vestimentas, eran dadas por estos torteros y también por estos sellos, acompañados, claro, de la pintura vegetal. Su arquitectura era también reconocida. Sus viviendas fueron construidas con maderas propias del bosque tropical y recubiertas con palmas u hojas de cade. Eso es algo típico que se utiliza todavía en la parte norte, también aquí de la provincia de Esmeraldas. La Organización Social de la Cultura Alatolita estuvo dada en torno de un sistema casiscal inicial, cuyo eje de control giró en torno a lo que es la economía y la redistribución de bienes también excedentes. La mujer tenía también rango dentro de la cultura alatolita y era conocida como la sacerdotisa. Bueno, hago una invitación extensiva a todas las personas de aquí, de la ciudad, de la provincia, y a nivel nacional también a los turistas que nos visiten, que es un lugar muy lindo y acogedor.